En el municipio de Durán y al norte de Santander se registró un nuevo secuestro. En las últimas horas las autoridades conocieron del racto de un hombre de profesión albañil. Flavio Sousa es la víctima al parecer de la delincuencia común en norte de Santander. El gobernador William Villamizar Laguado pidió a los captores que se respete la vida del hombre secuestrado y exigió que lo regresen al seno de su familia. El acto delictivo se registra 17 días después del rescate de la comerciante Gloria María Contreras Chinchilla, de 61 años, secuestrada en Chinacota. La información que tenemos es que el señor Alirio Sousa salió de la novena el día miércoles y no volvió a entrar a la iglesia y que sobre el mediodía colocó un mensaje de texto a su señora en el sentido de que lo llevaban por un sitio amarrado. No conocemos más sobre el tema, pero ningún organismo se ha atribuido el hecho. Están las autoridades investigando. Desde la gobernación estamos dispuestos a activar el plan de recompensas, pero pues todo se hará en coordinación con la Policía Nacional.